A pesar de que tenemos fuertes turbulencias a nivel internacional, el empleo en Chile se ha seguido manteniendo sólido. De hecho, según la última encuesta de la Universidad de Chile, que mide el desempleo en el Gran Santiago, este cayó 0,8 puntos en junio hasta un 7,2%. Para analizar estas cifras y ver qué se viene hacia adelante, estamos con David Bravo, que es director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, encargado de esta encuesta por lo demás. David, muchas gracias por esta entrevista. Y explíquenos, ¿cómo podemos tener un desempleo que se ha mantenido en retirada, en bajada, cuando tenemos a nuestros principales socios comerciales con un enfriamiento a nivel mundial? Siendo también que el sector exportador, además del sector servicios, es bastante intensivo en puestos de trabajo. Bueno, lo que ha ocurrido es que la recuperación que se produjo después de la crisis del 2008 ha sido muy fuerte y el crecimiento de la economía ha estado dando para que efectivamente el empleo haya crecido vigorosamente en los últimos dos años. Y durante los últimos dos años y en particular siguen cada una de nuestras mediciones. El desempleo ha venido cayendo, el empleo está aumentando, los ingresos están aumentando también en 12 meses y el empleo asalariado está creciendo más que el empleo total. Así es que, por así decirlo, para el mercado laboral chileno no hay registro de que la crisis haya tocado aún en el mercado laboral. Está bastante vigoroso. Pero sabemos que Chile es una de las economías más abiertas al mundo. Sabemos que gran parte de nuestra economía se basa en las exportaciones. Por no decir un 60% de nuestras exportaciones son, por decir, cobre, que está ahora empezando a resentir los efectos de la volatilidad de los mercados. Y China que ha anunciado también que decrecerá. Por lo tanto, ¿es sostenible esta caída en el desempleo en los próximos meses? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, desde hace ya seis meses por lo menos que tenemos esta nube, esta incertidumbre que hay en el escenario internacional. Lo que la evidencia es que hasta el momento no ha tocado, no ha aterrizado en Chile. Porque lo que sabemos también por el comportamiento histórico es que cada vez que hay una crisis internacional, golpea a Chile muy afectado y el mercado laboral lo golpea de inmediato. Entonces, al parecer, lo que nosotros tenemos hasta la fecha es simplemente una gran incertidumbre, bastante especulación respecto de cuándo nos va a tocar esta crisis, si es que se va a dar esta crisis. Y por lo tanto, hasta el momento no se ha sentido. Es evidente que es una señal de alerta, pero también es una buena noticia el hecho de que si es que llegamos a tener algo hacia el segundo semestre, el último trimestre o el comienzo del próximo año, va a tomar al mercado laboral en un buen pie. Va a estar con una tasa más baja de los últimos 15 años, que es un poco lo que estamos teniendo hoy día. ¿Qué factores cree usted que han cambiado en esta oportunidad respecto de las crisis anteriores? Porque claramente, desde el mismo sector real nos han dicho, por ejemplo, que se está viendo una mayor estrechez en términos de liquidez internacional, ya se están empezando a resentir las menores compras, por ejemplo, desde Europa, que es nuestro segundo socio comercial, la Unión Europea. Entonces, ¿qué se está haciendo en esta oportunidad para que no nos haya pegado en el desempleo? Porque hay una diferencia esta vez, ¿o no? Bueno, en mi opinión, lo que está ocurriendo es que todavía no tenemos una crisis internacional definitivamente desatada. Mi interpretación, no soy macroeconomista, pero mi interpretación es que tenemos todavía bastante incertidumbre y todavía no está juzgado exactamente qué es lo que va a ocurrir ni cuánto nos va a golpear esta crisis. Las mismas autoridades chilenas todavía no se atreven a decir exactamente cuánto nos va a afectar en el crecimiento. Hay mucha incertidumbre. Por otra parte, lo que está ocurriendo es que tenemos una demanda interna que ha estado bastante fuerte. En el caso de la encuesta que estamos mostrando, la construcción todavía está bastante fuerte en términos de demanda de empleo y los servicios. Transporte. Por lo tanto, no se ha notado aún, aún no ha aterrizado esta crisis en los datos de empleo y pierde cuidado que si efectivamente hubiera así ocurrido, o sea, si efectivamente ya hubiera golpeado al sector productivo, la encuesta de empleo de la Universidad de Chile es la que primero salta. Así fue la crisis asiática, así fue la crisis del 2008. Inmediatamente, desgraciadamente el mercado laboral se resienta automáticamente y la encuesta de empleo de la Universidad de Chile es la primera en registrar ese cambio. Por lo tanto, tenemos bastante incertidumbre por delante, pero tenemos la buena noticia de que efectivamente estamos con un nivel bajo de desempleo. Las personas sí, perdona, parecen estar todavía un poco aisladas. En la encuesta encontramos que todas sus intenciones de compra, por ejemplo, en los últimos tres meses muestran tendencias positivas. Las personas, comunes y corrientes, los ciudadanos, no parecen tampoco sentir o parecen estar relativamente aislados de incertidumbre internacional. Tenemos, por ejemplo, que hay bajas en el comercio y en la industria manufacturera. Este segundo punto lo encuentro un poco más complicado porque la industria manufacturera es la que está más ligada a algunas de nuestras exportaciones y ellos son los que han resentido hasta el momento esta crisis. ¿Ustedes ven que por lo menos ese índice podría seguir subiendo en los próximos meses? Es un signo de interrogación. Nosotros detectamos efectivamente en la encuesta que el empleo en 12 meses en industria y en comercio cayó. Y estamos a la espera de mirar los datos sectoriales, ¿cierto? Para efectos de poder examinar si en realidad se está notando en esas industrias alguna coyuntura en particular. Si es que efectivamente hay una baja en la actividad o más bien se trata simplemente de una cierta estacionalidad. ¿Cuál es la sensación? No sabemos. No sabemos porque vemos bastante actividad y bastante dinamismo también en otros sectores, ¿cierto? Por lo tanto, como te digo, no parece... Los datos de empleo tienden a ir... Los datos de la Universidad de Chile son bastante recientes y tienden a ir a veces... Tienden a llegar antes que los datos de actividad. Entonces, tenemos que mirar estas cifras con alguna alerta, pero no parece indicar todavía ningún quiebre de tendencia. Respecto de las intenciones de las personas, es natural que las personas no visualicen, están mirando más bien su situación individual, su situación familiar, y ven que su empleo, los ingresos han aumentado y en función de eso están tomando decisiones. Entonces, en ese sentido parecen estar relativamente aisladas de este escenario internacional con más nubes. David, ¿cómo lo están viendo ustedes de aquí a fin de año? ¿Proyectan un desempleo y tomando en cuenta también la situación internacional? Bueno, en general nosotros no proyectamos desempleo, ¿cierto? Pero por estar acá en el diario financiero podemos decir algo. Lo que estamos visualizando es que probablemente vamos a terminar este año con un desempleo promedio del orden del 7%, lo cual va a consolidar de que es la tasa de desempleo más baja desde la crisis asiática. Y es inferior a la tasa del 7,6 del año pasado y superior al 8 del año anterior. Pero en realidad todo lo que viene es función de esta incertidumbre, porque está tan ligada la demanda de trabajo de efectivamente el nivel de actividad que no hay cómo disociarlo. Y por lo tanto cualquier proyección tiene hoy día enormes niveles de variabilidad, precisamente hasta más o menos entender qué es lo que va a ocurrir a nivel macroeconómico en Europa, cuestión que está bastante lejos de... De saberse todavía. Y de depender de nosotros, ¿no? Sin duda. Para cerrar, ¿podríamos decir que este 7,2% es una tasa de desempleo estructural? Es una tasa de desempleo que es de las más bajas que hemos tenido en los últimos 15 años, pero cuando uno mira las cifras históricas en Chile, en el mercado laboral, por lo menos en Santiago, las tasas de desempleo natural o para Chile son del orden del 6%, por lo tanto todavía hay espacio para poder bajar esas tasas. Y a más bajo del 6% probablemente haya que entrar a mirar reformas de carácter más estructural. Pero todavía no estamos en eso. ¿No tenemos presiones en los costos laborales? Porque, claro, estamos con una tasa de 7,2%, pero ha habido mucha queja de que ha habido presiones en los costos. En algunos sectores dicen que efectivamente se reporta, y esto es lo natural que ocurre cuando empieza efectivamente a bajar el desempleo. Entonces es natural que en algunos sectores se empiece a encontrar eso, porque las remuneraciones de hecho empiezan a aumentar, ¿cierto? Pero debiéramos esperar este fenómeno de manera mucho más importante cuando estemos en torno al 6%. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Muy bien, gracias. Y así dejamos esta entrevista en DFTV y los dejo invitados a una próxima.